Yo estoy con él desde hace mucho. Desde hace mucho. Desde que empecé. No hace padre, no hace padre. Sí, el hijo es padre. Ya ves que... Ya ves que formó un gabinete, ¿no? Yo soy el secretario de Hacienda. Y ahora soy candidato a diputado federal por el 2020 de Iscapalapa. Pero por el PT, por el Partido del Trabajo. Ya ves que unos chuchos ya no los quieren. Están ahí corriendo del perradicio. Para volver a unificar a los que no quieran. Venimos a pedir su apoyo con el voto. Pero además, tú dices una cosa. Para llevar a Andrés Manuel al Palacio Nacional en el 2002. Que eso es lo importante. Eso es lo verdaderamente importante. Y acabemos con la mafia del poder. Cada día estamos yo. El presidente del empleo nos dejó sin chamba. Y con todo más caro. Entonces, pues, a ver si nos apoyan el 5 de julio con el voto por el Partido del Trabajo. Siempre. ¿Eh? Sí, siempre. Siempre hemos chichado que nos prometen. Y eso es lo más. Además, dicen que Andrés... El presidentito es que nos prometió las manos limpias. Y acabó hasta con las uñas puercas. Hasta con las uñas, sí. No, es un cochilo. Toda la mafia de ellos. Los diputados y todo. ¿Ya para bajarles el pueblo a los diputados ya es necesario? No, se los pidieron ellos. Por eso me da un... Genial mucho. Y ahora que llegue, se los vamos a bajar. Ahora. Se los vamos a bajar. Y para que López suba las uñas puertas. Exactamente. Y vamos a parar. Porque ya la gozamos. Para reacomodar las cosas. Claro. ¿A ti, no? No va a pasar. Está bien, señora. Me dio mucho gusto conocerla. Igual es. Que esté muy bien. Comparizamos el Partido del Trabajo. Muchas gracias, sí. Gracias. Gracias. Cuídese mucho. Gracias. Gracias.